Por favor, no arriesguen lo más hermoso que tienen, la libertad, el amor de la familia, el ver crecer sus hijos, estar con ellos y no perder el amor, porque el amor de la familia es lo que más vale. No se puede hacer eso, por necesidad, pero la libertad no tiene precio, el amor de la familia no tiene precio, eso no lo vale. Es mejor tomarse una aguapanelita con una arepita que perder la libertad. Son siete años, seis meses, una semana que estuve privada de mi libertad en una condición difícil porque las prisiones de China, ellos tienen sus leyes y son estrictos, pero es una experiencia más. Estaba por fuera de Colombia por bruta, porque cometí el error de irme con droga para China. Ojalá las personas que me estén escuchando tengan un ejemplo de que, por favor, no lo hagan.